Con tres, gloria a Dios, vamos a estar entregando a nuestro Padre que está predicando la Palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludo a la Madre Iglesia con la Padre Señor. Muchas gracias en esta noche por permitirnos, obridosos, una vez más poder estar en la casa del Señor. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana, Dios bendiga a mí, aleluya, que se ha forzado, la hija de nuestra hermana Sonia, Dios bendiga a todos los hermanos, gloria a Dios, aleluya, que se esfuerzan para poder estar en la casa del Señor. Y sabiendo, hermanos, que el que nos va a dar la recompensa es nuestro Dios. Aleluya, muchas veces el hombre espera algo del hombre. Así es, pero nosotros tenemos que tener entendimiento que el hombre nada nos puede dar. ¡Amén! Solamente un día seremos recompensados allá arriba, en la presencia del Señor. Según vuestras obras, dice la misma. ¡Amén! Por eso no nos cansemos de hacer el bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escuchamos los hermanos, toma ese asiento. Escuchamos los hermanos, muchas veces la gente dice, yo no hago nada malo. Yo lo tomo, yo lo adultero, yo voy a mi trabajo, a mi casa, y por ahí, un fin de semana, me tomo un vino. ¡Aleluya! No molesto a nadie. Pero sabe, hermanos, que el peor pecado del hombre es desechar a Cristo. ¡Amén! Es de no reconocer a Cristo. Porque la Biblia dice, de tal manera, amó Dios a un hombre, que ha entregado a su único Hijo Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. ¡Amén! Dice, el que creyere, será salvo. ¡Amén! Y el que no creyere, ya es condenado. ¡Sucá! Al no aceptar, hermanos, ya se está condenado, condenado solo. ¡Gloria a Dios! No es que, ese es el peor pecado del hombre, de desechar a nuestro Salvador Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Por eso que Dios nos ayude a ser entendidos. ¡Gloria a Dios! A no desechar lo que el Señor nos ofrece en esta gracia. ¡Gloria a Dios! Y eso va a eliminar la gracia, queridos hermanos. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero mientras la puerta esté abierta, podamos ser entendidos y podamos comprender. ¡Aleluya! Que Dios renueva su mucha misericordia a la mañana. Para que el hombre se pueda acercar a Dios. Para que la iglesia, como dice la Biblia, orara por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios está pensando todos los días a hacer el bien al hombre. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Pero dice la Biblia, queridos hermanos, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¡Aleluya a Dios! Amaron más el pecado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Usted va a ver, a veces que una persona se casó, se separó y está con otra persona y le predican el Evangelio. Y el que está en el Evangelio dice, yo la amo. Y yo le digo, ¿cómo va a amar el pecado? ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia, ellos amaron más las tinieblas que la luz. Ellos aman más el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso queremos ayudar en estos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos. ¡Aleluya! Y es difícil cuando la persona está en el pecado, porque la Biblia dice, Isaías, que son como cuerdas. ¡Bendito Dios! El pecado bata. El pecado no es fácil de costar esas puertas. ¡Sí, no, Dios! Pero solamente el poder de Jesucristo. ¡Sí, no, Dios! ¡El sangre de Jesucristo! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Por eso que Dios los ayude. ¡Aleluya, Dios! Queridos hermanos, les vamos a informar el día, la semana que viene. Vamos a tener un punto el día viernes, nada más. El sábado y domingo vamos a tener un punto de campaña en el pasaje número 4, allá en Solano, Bronx. ¡Aleluya! ¿A dónde estaremos? No va a haber culto a la central. El culto a la central lo vamos a hacer jueves y viernes. ¡Aleluya, Dios! Dos días de culto. ¡Aleluya! Que le vamos a hacer, aleluya, dándole gracias al Señor por todo lo que el Señor hace y seguirá siendo en nuestra vida. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! Para que cuantos años viene orando, aleluya, y la iglesia orando también para que ella pueda, aleluya, anular su situación. ¡Aleluya, Dios! Y es una bendición, hermanos, que hayan tomado la decisión de casarse, ponerse a cuenta. ¡Aleluya, Dios! Porque sabemos que la venida del Señor se hace. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Y bueno, el día de la cena del Señor queremos, ella quiere bautizarse también, así que vamos a orar para que Dios prepare. Hay unos pobres, y es pobrecita también que, aleluya, no son bautizadas, y vamos a orar para que ellos también puedan tomar esa decisión. Por ese día, también puedan ser bautizadas, para que puedan unirse al cuerpo de Cristo y puedan participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso que Dios los ayude en estos tiempos, queridos hermanos, llorando al Señor, como hablaba con el pastor Daniel, que ya está dispuesto a moverse, queridos hermanos, con el ministerio evangelístico que armaron. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La institución. Así que, el día sábado y domingo estará predicando nuestro hermano evangelista Daniel Firle. ¡Aleluya! Y orando al Señor, queridos hermanos, para el jueves y viernes, ya que anda nuestro hermano Carlos Rodríguez, evangelista. ¡Amén! Vamos a orar para que él pueda estar con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy hablando con él, dijo, no había problema, sino vamos a orar. ¡Amén! Siempre el enemigo quiere meter su artimaña. ¡Gloria a Dios! Pero orando al Señor, querido que nos dará victoria. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Poderoso es el Señor, para darnos victoria. Hoy hablando con un hermano, yo creo que lo tuvimos desde hace muchos años, con tu hermano Iván. Hoy mandaba un aleluya, un saludo para toda la iglesia. ¡Gloria a Dios! Así que contento por el crecimiento también de este joven, usted sabe que es un joven, aleluya, de tan pocos años, aleluya. Y como es hermano cuando Dios, o cuando uno es humilde, se humilla a la presencia del Señor, a su divino tiempo Dios lo exaltará. Aleluya. 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 Me gozaba porque con tan corta edad, aleluya, se estaban abriendo puertas, jóvenes que están levantando, han hecho en diferentes lugares del campo. Aleluya. Me gozaba porque entraron en un lugar del campo, del lugar de Santiago, 200 kilómetros al monte, a donde no hay luz todavía, a donde no entra el agua, solamente viven el agua de la lluvia. Aleluya. Y lo que es lindo, hermano, que Dios ha movido gente para que se ha publicado en el campo. Aleluya. Y es un gozo y es una alegría. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y yo digo, hermano, él viviendo en el campo, hoy me gozaba porque me decía el pastor, me envían como misionero a la central, a trabajar, me voy a mudar a la ciudad. Y yo digo, como Dios honra a los que le honran. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que ser fiel al Señor. Aleluya. Aleluya. Esos jóvenes que nos profetizó cuando estábamos en la casilla. Aleluya. Diciendo que iba a poner compañeros cuando no había nadie. Aleluya. Y pasaron los años y Dios comenzó a, lo que nos habló comenzó a cumplir. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. También edificarán la iglesia donde nos quedan acá. Aleluya. Aleluya. Todo lo que Dios haga lo hace. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero también nos dijeron que no van a estar mucho tiempo con ustedes. Aleluya. Aleluya. Y todo se cumple en nuestro hermano. Aleluya. Todo se cumple. Aleluya. Lo que Dios habla, Dios lo hace. Aleluya. Aleluya. Y queremos realizar también, si Dios nos permite y estamos. Aleluya. El aniversario en aquel lugar. Estamos orando. Aleluya. El aniversario en aquel lugar. Aleluya. Pero también, hermanos. Para que Dios sea glorificado. Aleluya. Para que también se realice. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Para que también se realice. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y orando también. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que Dios se va a glorificar. Él los arroja Dios va a ser consagrante Y Él los va a ser Por eso hay que confiar Y esperar en el Señor Aleluya Oramos al Señor queridos hermanos En esta En esta noche Va a abrir su libre La hora avanza Libro de los jueces Aleluya Poderoso es el Señor Para darnos victoria Libro de los jueces Aleluya Aleluya También oramos queridos hermanos Por el trabajo que hay que realizar Evangelizar también en este lugar Aleluya Ya vamos a estar hablando Aleluya después de la campaña Los días que Se puede salir a evangelizar Ya que Poder también nuestro hermano Luis Aleluya Por el tema de su trabajo también Aleluya Orarnos de acuerdo Con los hermanos Para salir Aleluya Pararse en un lugar Y orar Es primeramente Porque el pueblo Tiene que salir unido A la batalla Aleluya Aleluya Alabado Señor Número del Señor Libro de los jueces Capítulo 1 En el versículo 5 De jueces Capítulo 1 Amén Lo vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así La palabra del Señor Y hallaron A Adoní Besé Y pelearon contra él Y derrotaron al cananeo Y al ferreseo Mas Adoní Besé Huyó Y le siguieron Y le prendieron Y le cortaron los pulgares De las manos Y de los pies Entonces dijo Adoní Besé Setenta reyes Cortaron los pulgares De sus manos Y sus pies Recogían Las migajas Debajo de mi mesa Como yo hice Así Me ha pagado Dios Y le llevaron a Jerusalén Donde murió Amén Padre te damos gracias En esta noche Dios mío Por permitirnos Una vez más Poder estar en su casa Casa de oración Puerta del cielo Adonde En esta noche Señor amado Aleluya Estés hablando A mi vida Y a la vida De mis hermanos Que podamos Señor salir Fortalecidos En esta noche En nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Amado Poder Jesús Tú eres el que conoce La necesidad De cada uno De los que hemos llegado Señor En esta noche Porque tú eres el que Es un niño De los cabellos De nuestros corazones Tú eres el que Dicierta Las intenciones De cada corazón De los que estamos aquí Señor Amado En nombre Poderoso De Cristo Jesús Amado Dios En esta noche Tome control De los niños Señor Tome control Tome el dominio Señor En el nombre De Jesús De Nacer Reprendemos Todas perturbaciones Que quieras Perturbar En el cielo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amado Amén 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 Los que no puedan ir, va a estar este lugar abierto para orar. Así que, que el Señor sea glorificado. Poderoso es el Señor. Queridos hermanos, la Biblia nos habla que después de que Josué murió, Dios se quedó sin líder, el pueblo de Israel. Usted sabe que antes de despedirse del pueblo Josué, sabiendo que ya el Señor pronto le venía a buscar, Él se paró y les habló al pueblo. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a que hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el pueblo de Israel tenía una mala costumbre de que cuando el líder moría, ellos se volvieran a su hijo. Por eso, Josué le habla al pueblo. Aleluya. Que se mantuvieran. Y dice la Biblia, que aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los calameos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y es aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Judá, usted sabe qué es el significado de Judá. Judá significa alabanza. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Judá subió con Simeón, Simeón, Aleluya. Con Simeón, su hermano. Simeón significa el que oye. Ayuda a Dios. Y Judá alabanza. Usted sabe que nosotros, Dios nos hizo una oreja derecha y una oreja izquierda. Aleluya. Aleluya. El dicho pagano, el dicho mundano, es cuando le le arde la oreja derecha. Bendito Dios. Están hablando mal de usted. Ayuda. Están calumniando. Aleluya. Aleluya. Perdona, la derecha, cuando le habla, habla bien de usted. Pero la izquierda dice, que cuando le arde. Que cuando le arde. la oreja derecha podemos oír lo que uno habla. Bendito Dios. Podemos oír la palabra de Dios. Glorioso Dios. Podemos escuchar la voz de Dios. Glorio a Dios. Pero con la oreja izquierda se escucha la alabanza. Usted va a buscar en el diccionario después. ¿Qué función cumple la oreja derecha y la izquierda? Alabado sea el nombre del Señor. Glorioso Dios. Glorioso Dios. Usted sabe que el sacerdote que Dios, aleluya, se apartaba para que se consagre. Dice que ungía el pulgar derecho con aceite y ponía en el óvulo de la oreja. ¿Para qué? Para que escuchara bien la voz de Dios. La Biblia nos habla que tenemos que circuncidar nuestros oídos. Que tenemos que limpiar nuestros oídos. Para oír la voz de Dios. Para que se ha guiado por Dios. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe que el diablo sabe. Que cortándole los pulgares. Ayúdanos a Dios. Aleluya. No puede cumplir esa función. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. Cortándole los pulgares de la mano derecha. Lo inhabilita para manejar una espada. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Y el diablo está cortando los pulgares. Ayúdanos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor en estos tiempos. Para no oír la palabra. Para no estabilizarse. Para no manejar la espada. Para no manejar la palabra del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Para darle la interpretación que ellos quieren. Amén. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Amén. 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 cortado los pulgares de la mano derecha y de la mano y del pie derecho a 70 reyes y los tenía comiendo debajo de su mesa lo había vencido y no solamente lo venció sino que los inhabilitó cortándole los pulgares cuando uno le corta los pulgares no pueden firmar pierde su identidad alabado sea el nombre del Señor y a cuantos ya le aleluya les cortó la identidad alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor para dar la victoria dice la Biblia que este rey a 70 reyes que dice la Biblia que Jesús que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes una nación santa aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya dicen queridos hermanos que Él les venció y no solamente los venció sino que los inhabilitó para que nunca más tomaran una espada ayúdanos Dios no pueden manejar una espada cortándole los pulgares de los pies derechos no se pueden afirmar usted sabe que con el dedo gordo del pie usted se afirma cuando tenemos cortado no podemos afirmarlo y así como los cristianos hoy después de afirmarse en los caminos del Señor alabado sea el nombre de Cristo aleluya no tienen una estabilidad en una vida de oración en una vida de consagración le damos gracias ayúdanos Dios por eso es tiempo de que nos paremos y meditemos no medite la vida en el telemán ni en la vida en su vida debe estar sobre su estabilidad como está orando alabado sea el nombre del Señor como está buscando Dios gloria a Dios porque eso es lo que el diablo quiere que no haya una estabilidad que no se estabilice que no se afirme poderoso Dios aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor el diablo sabía lo que hacía y muchas veces que dijo el apóstol Pablo el que es vencido bendito Dios esclavo es el que lo venció y si alguien tiene algo oculto en el corazón ya no temprano le va a vencer le va a sacar afuera y le va a cortar los pulgares en la mano de ella aleluya del pie aleluya del hecho lo saca para afuera y anda comiendo mirada y anda comiendo mirada de gato alabado sea el nombre del Señor hoy usted va a ver cuánta gente que estaba en la casa del Señor hoy están afuera y no pueden volver bendito Dios no pueden estabilizarse no pueden afirmarse alabado sea el nombre del Señor este Rey dice que venció a 70 Reyes y les cortó los pulgares de la mano derecha y del pie derecho aleluya todos los pulgares alabado sea el nombre del Señor usted lo va a buscar en el libro heredítico capítulo 14 en el versículo 14 de Levítico 14 y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá en el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho usted no sé si usted recuerda cuando el Señor le buscaba Judas y venía aleluya un ejército y en medio de ese ejército venía aleluya un hombre llamado Marcos aleluya uno de los sacerdotes y dice que Pedro sacó su espada y que le cortó la oreja derecha por qué le cortó la oreja derecha para que no escuchara la palabra de Dios porque le vuelvo a repetir por la oreja derecha nosotros podemos escuchar aleluya atesorado aleluya alabado sea el nombre del Señor pero el Señor sabiendo dice que al instante le restauró esa oreja para que pudiera escuchar para que pudiera escuchar la palabra del Señor alabado sea el nombre de Cristo aleluya sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho así mismo el sacerdote tomará del ron de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa aleluya cuando Dios apartaba una persona para el sacerdote el sacerdote tenía que ungir aleluya con aceite con el pulgar que es el símbolo del Espíritu Santo de Dios en su oreja derecha para que la Biblia dice cuando el cielo se abrió y una voz se escuchó este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia a él oír y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia aleluya por eso tenemos que tener bien nuestros oídos para oír la voz de Dios gloria a Dios que dice en el libro de Apocalipsis inaventurado lo que oís o lo dices amén aleluya vamos a ver parece que queda gloria a Dios gloria a Dios que el Señor nos ayude que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice la iglesia aleluya todos tenemos oídos todos tenemos oídos los derechos aleluya pero el izquierdo va a escuchar avanza capta bien la alabanza el ritmo pero con la oreja derecha vamos a escuchar lo que el Espíritu habla lo que aleluya el Espíritu quiere hablarnos por eso los chicos cuando venimos a la casa del Señor le tenemos que decir que tomen silencio que se callen que podamos escuchar la palabra del Señor porque muchas veces el enemigo usa los niños para perturbar para no poder escuchar a los de Dios alabado sea el nombre de Cristo por eso tenemos que enseñarle cuando estamos en la casa vamos a la casa del Señor te vas a sentar quietito como se sienta en la casa con el celular quietito dice alabado sea el nombre del Señor eso le tenemos que enseñar cuando venimos a la casa del Señor aleluya hay un orden como dice aquello porque él está en medio nuestro alabado sea todo el Espíritu aleluya a veces la madre no puede escuchar o el padre no puede escuchar porque lo perturba por ahí sale y le dice que habló el diablo no sé porque no prestó atención aleluya que habló el pastor que él predicó no sabe por eso cuando venimos a la casa del Señor tenemos que prestar atención vení a Dios meternos un cordonete antes después de bañarnos yo que podamos escuchar bien lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria aleluya pero saben hermanos que nosotros a través de la patada de otros podemos aprender porque esto está al bien como experiencia para nosotros para que no cometamos el mismo error amén gloria a Dios alabado sea el nombre de Dios aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria dice que el Rey venció a 70 reyes le cortó los pulgares y los tenía debajo de sus mesas con bien ligadas porque eso es lo que es que el diablo hace a nuestra vida a nuestro ministerio son espíritus queridos hermanos aleluya que se metan muchas veces dentro del matrimonio trayéndose una división que no se puede estabilizar aleluya alabado sea el nombre de Cristo en la casa del Señor en el camino del Señor alabado sea el nombre del Señor aleluya pero tenemos que ser entendidos en estos tiempos aleluya la Biblia nos enseña y ayer estábamos compartiendo algo en la mesa mientras hablábamos muchas veces queridos hermanos una persona que ha cortado el pulgar muchas veces ya lo cubina porque no puede como manipular o no puede hacer su trabajo como tiene que hacerlo muchas veces ya le dan como incapacidad aleluya y ya lo cubina así también el enemigo está haciendo en muchos lugares cortándole los pulgales aleluya para que pierda la identidad de ser un hijo de Dios alabado sea nombre de Cristo usted sabe que hay personas que no saben leer y yo lo veo mucho esto en el barco a los gitanos ellos no saben leer ni escribir y cuando van a firmar algo le ponen una tinta en el pulgar y firman con su dedo aleluya que está diciendo que esta es su identidad y el enemigo muchas veces quiere cortar los pulgares a muchos cristianos de traerlos de la identidad de ser un cristiano verdadero alabado sea el nombre del Señor aleluya y no solamente los pulgares de las manos sino también de los pies aleluya cuando se descortan los pulgares de los pies no hay una estabilidad usted sabe que todo el peso va en ese dedo cuando usted hace fuerza con los pies y no tiene ese dedo no tiene una estabilidad no se puede hacer fuerza aleluya alabado sea el nombre del Señor y así hay muchos cristianos que no tienen fuerza aleluya alabado sea el nombre del Señor no se puede destabilizar aleluya por eso que el Señor nos ayuda en nuestros tiempos queridos hermanos la Biblia dice que este Rey adonívese cuando dice que yo vencía 70 reyes y les corté los pulgares Jehová Dios me hizo a mí igual gloria a Dios porque lo que uno siempre lo va a cosechar amén alabado sea el nombre del Señor la maldad que uno hace amén aleluya 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 alabado sea el nombre de Cristo aleluya por eso que Dios nos ayude y le vuelvo a repetir a no cansarnos de hacer el bien amén que a su debido tiempo vamos a cosechar aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya mas adonívese huyó y le persiguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos de los pies entonces dijo adonívese 70 reyes cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las pigajas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado Dios aleluya hermano usted va a ver este rey era algo aleluya tanto terrible de cortarle los pulgares de las manos de los pies es lo mismo que aquellos filisteos tomaron a los soldados de David cortándoles rapándoles sus cabelleras sus barbas y desblojándoles de una vergüenza David dijo ocultense hasta que se le ingresa las barbas aleluya este rey inhabilitó a 70 hombres aleluya 70 hombres que los dejó que los dejó inhabilitados aleluya como aquel hijo de Jonathan que fue que fue lisiado él se sentía despreciado aleluya por ser un lisiado y los llevaron a lo de bar en lo de olvido bendito Dios porque eso es queridos hermanos cuando el enemigo comienza a inhabilitar a los hombres ya los deja en el olvido poderoso Dios le dice que no sirve para nada aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso queridos hermanos la Biblia nos manda hacerle fiel a Dios la Biblia nos manda hacerle fiel a Dios aleluya por eso dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes de una nación aleluya usted va a buscar el libro de Ezequiel capítulo 44 versículo 12 en el versículo 10 del capítulo 44 dice y los levitas que se apartaron de mí cuando el caer se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron en la casa de Israel por tropezaderos de maldad por tanto he alzado mi mano y jurado dice Dios al Señor que ellos llevarán su iniquidad no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron aleluya cuá terrible queridos hermanos es como Dios nos habla por eso mantengamos fiel a Dios aleluya muchas veces queridos hermanos el enemigo gira la carnada para ver cuál es nuestra debilidad y para vencerlos y sacarlos y sacarlos de la cobertura de Dios bendito Dios y cuando el hombre sale de la cobertura de Dios el enemigo puede hacer cualquier cosa aleluya hay sacerdote que siguieron a sus siglos por eso dice la Biblia aleluya sus iniquidades no se acercarán a mí para servirme como sacerdote ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mi cosa santísima sino que llevarán su vergüenza y las dominaciones que hicieron aleluya usted sabe usted sabe que habla de la biblia el proverbio dice el falto de entendimiento cae en la biblia y dice su afrenta no será quitada su vergüenza lo que hizo aleluya aleluya y acá nos dice Ezequiel que esos hombres ya no van a administrar más las cosas del Señor aleluya pero hoy queridos hermanos aleluya el enemigo le ha aportado su identidad y quiere servir quiere ser una pariencia aleluya por eso que Dios los ayude y podamos serle fidel aleluya en todo momento vendrán tentaciones que nos harán temblar queridos hermanos pero que cuando venga la tentación podamos doblar nuestras rodillas aleluya podamos decirle Señor ayúdame sántame Señor sántame la victoria lo que no tengamos después que hayamos caído la mano del enemigo y después que cayó venga a querer llorar delante de Dios sino que cuando viene la tentación tenemos que llorar tenemos que caer demostrado que llorar de misericordia que el libro nos saca a los celos porque la Biblia dice que Jesús fue intentado en todo pero el Señor victorioso y el nos sabrá librar de las tentaciones aleluya aleluya sacarlos sacarlos llevarlos cautivos y hacer lo que Él quiere hacer aleluya tenemos la historia de Job Satanás que le dijo claro como no te va a ser fiel Job si tú le has bendecido le has multiplicado como no te va a lavar y no solamente eso lo tienes en un emballado quítale el emballado y va a ver que en tu misma presencia va a la fe entonces Dios dice haz como dice levantale el emballado y el enemigo entró bendito Dios le metió salma le mató todos los hijos le quitó todos los bienes aleluya por eso que importante amada iglesia del Señor es la oración que cuando usted ora cuando usted ora su rodilla está siendo un emballado de fuego en el mundo de su vida guardando su hogar guardando su familia para que el enemigo se vea alabamos el emballado del Señor aleluya aleluya estamos orando un emballado el Señor es el que le guarda amén gloria a Dios aleluya el enemigo no le puede tocar si Dios no le autoriza aleluya estamos hablando con los hijos con los hijos de Dios gloria a Dios porque si no es hijo el Dios no se mete igual tenemos queridos hermanos de Pedro y Judas los dos discípulos del Señor Judas Escariote y Pedro Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte escuche bien si Satanás quiere zarandearle a usted tiene que pedir permiso a Dios y si Dios se lo da podrá zarandearlo pero el problema es cuando no somos hijos Judas dice que el diablo entró no pidió permiso no pidió permiso directamente entró aleluya porque entró porque Judas era de benedicto se había convertido en todo su corazón todavía hacía cosas aleluya porque que le dijo Jesús vosotros sois hijos aleluya del diablo vuestro padre porque la obra de él hace aleluya a veces decimos ay yo soy cristiano con una amargura dentro del corazón todavía todavía hay cosas ocultas aleluya 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 cuando usted es verdaderamente aleluya es humilde se humilla delante de la presencia del señor aleluya 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 satanás tiene que pedir bendición gracias no va a entrar así nomás amén ayúdanos aleluya como le decía un hermano yo no creo en esos cristianos que están endemoniados por la verdad aleluya si están endemoniados los hijos de Dios aleluya aleluya porque el demonio no va a entrar porque que dice la Biblia que Dios puso las arcas del Espíritu puso un sello que dice propiedad de Dios en el campo hay un cartel que dice propiedad fijada no puede entrar usted también tiene un sello que dice propiedad de Dios ahí en el diablo amén aleluya el tema es cuando no está en serio aleluya cuando venimos aleluya y somos de dos aguas aleluya aleluya aparentamos acá en la iglesia cristiana y acá afuera juntamos aleluya somos una cosa o somos otra aleluya Dios no es así Dios es de un solo material no hay mezcla el oro con el oro con la plata no hay una mezcla bendito Dios aleluya dice esta redención y tengamos cuidados queridos hermanos que alguien nos venza si hay algo dentro de nosotros aleluya si hay algún deseo tenemos que confesarle al Señor ayúdame Señor muchas veces queridos hermanos cuando hay algo dentro de nosotros nos va separando de a poco no va separando de la oración ya no tenemos ganas de venir al culto aleluya ya nos gusta más otra cosa entonces el enemigo aleluya está venciendo en parte hasta que lo saca completo una vez que lo saca completo de no hacer lo que quiera el rey se veía queridos hermanos de esos reyes lo tenía como perros en su mesa porque que decía que esa mujer se lo felicia aunque los perrillos comen debajo de la mesa aleluya alabado sea el nombre del Señor un símbolo de humillación eso es lo que el diablo quiere hacer con los reyes y sacerdotes que Dios ha hecho aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya pero tenemos queridos hermanos como decía nuestro hermano ser sincero con Dios yo creo que los otros días enseñamos que a Dios no le vamos a engañar Él conoce todo conoce todo lo más profundo lo que hay dentro de nosotros Él conoce todo aunque usted crea que no los hay y está inspirando que nosotros nos acerquemos y nos pongamos sinceros con el Señor aleluya para que el Rey a los niveles no nos venza porque ese es un demonio alabado sea el nombre del Señor aleluya alabado sea el nombre de Cristo por eso que el Señor nos ayude nos alcance gracias y podamos entender y podamos comprender que Dios es terrible en mi eternidad póngase de pies gracias a Dios gracias a Dios aquel aquel que necesita nación aquel que diga Señor yo no quiero ser vencido porque su palabra dice que somos más que vencedores de Cristo que somos Señor nuestro alabado sea nombre de Cristo si su palabra Señor nos enseña que en Cristo somos más que vencedores aleluya queremos ser esos vencedores Dios mío queremos vencer que aleluya con todos aquellos que se levanten usted va a dar unas almas que son aleluyas poderosas del Dios para destrucción de fortalezas en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor no quiero que vuelva mi identidad yo quiero tener mi identidad así como un día se abrió en el cielo y una voz que se escuchó este es mi hijo amado este es mi hijo amada en quien yo tengo como una sed en la iglesia en la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret que damos gracias Señor en el nombre de Jesús de Nazaret le damos le damos gracias de los del cielo fortalece el Señor no deje que nada te saque de venza su palabra dice que tenemos que tener dominio propio que nada que nada de venza que derroja de Jesús de la salida de la lucha le damos le damos gracias Dios del cielo le damos la gloria Señor nos dese que tiene que no le damos todas las cosas lo que conoce Señor no permita que nada le venza Dios mío sino su palabra dice que somos más que pensadores de Cristo Jesús el Señor nuestro venza a la fuerza Señor no deje con eso Señor para que pueda vencer para que quizás Dios mío con su fuerza pueda vencer que le dé a tu presencia en tu gracia ese poder que viene de vivo Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret bendiga Señor amado en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo pelea no te des por vencida la Biblia dice que venciere ese será mi hijo y yo seré su Dios oh santo maravilloso en el nombre de Dios cuántas cosas quieren ser cuántas cosas quieren ser aleluya Señor amados mil sen кто los venciere aquello sea el y en el nombre de Jesús o este joven en el nombre que ya pueda cambie Dios mío cambie Dios del cielo en el nombre de Jesús hay cosas que hay que cambiar solamente el Espíritu de Dios puede hacer, puede luchar recuerdos sobre nunca en el Señor la gracia de Cristo, la gracia de Dios alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús aleluya con el frente de Dios sin mi alma, no, el cambio y la gracia de Dios alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Padre que no se ve el nombre de Jesús puede ser libre de ser libre en tu corazón para el Padre por el consultorio que no se ve el nombre del Padre que no se ve que no se ve la gracia de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso eres Dios, al poder de tu nombre, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por el cielo gracias por el cielo y alabamos Señor y adoramos Dios aleluya y adoramos Dios 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 quelle pas en Dios de lluvia y adoramos Dios y adoramos Dios y adoramos Dios aleluya y adoramos Dios y adoramos Dios aleluya gloria a Dios hay poderes que él pueda firmarse cada día en tus caminos que él pueda firmarse cada día en tus caminos que él pueda firmarse con plazo con esa chanza que muchas veces vienen a su mente a su corazón en nombre del poder de ossa de Cristo Jesús, de la serenidad Dios con el poder de su nombre Dios aleluya ¡Gracias en su nombre de Dios! ¡Gloria a Dios! En nombre de Jesús naceré en Aleluz no y y eso y la vida de la Baja y San Madre, el nombre poderoso del Cristo Jesús y el Cristo. ¡Gloria a Dios! 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 y y y y y y y y y ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!